Muy bien el día de hoy, en esta ocasión trayendo mi primera partida de Call of Duty Ghost Sinceramente es la primera en esta cuenta En Rescath, o sea en la principal, llevo ya, ya soy nivel 10 Así que pues ya he jugado un poquito el juego porque pues la verdad no me pude esperar Compré el juego y pues obviamente lo primero que haces es jugarlo, no piensas en nada más que en jugarlo Así que pues les traigo la primera partida aquí, va a ser un, un que, a ver, un infectado Una pequeña partida rápida, la verdad me arrepiento completamente de no haber grabado las primeras partidas de Rescath Pues fueron unas partidas, bueno algunas, las primeras más que nada las primeras 3 Fueron unas partidas que me salieron muy bien Eh, me salieron, creo que terminé sacando la racha del Juggernaut, no, el Maniak Maniak, ah no sé cómo se dice, el Maniak Eh, terminé sacando esa racha y pues este, la verdad me gustaron las partidas Las primeras 3, ya después de esa, eh, siento que fue una basura Porque pues terminaba muriendo mucho y así y pues este, como no conozco los mapas Pues siempre me llegaban por detrás y me mataban bien, bien feo y me hacían bukake Así que pues este, hasta ahorita no llevo ninguna chem, no he sacado ninguna chem No tengo, no he sacado rachas más que el Juggernaut, el, ¿cómo se llama? El, el Maniak y ya, y el perro y esos Y bueno, vamos a jugar ahorita una partida de, perdón, una partida de infectado Estoy aquí jugando con el Zork, Zork 95 Así que pues, esperemos que no me toque a mí Y si me toca a mí, ya sé a quién ir a matar ¿Qué es esto? 4, 3, 2, 1 Venga, no soy yo Vale, el chiste de este juego es ir a por los güeyes No, es, perdón, perdón Es esconderse Eh, esconderse muy bien Y estar con estos güeyes, o sea, con Con los aliados para que no te maten A ver, vamos a tirar esto por aquí ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a campear un poquito, a ver Ala, ala Ala, ala, doble Vale, vale Uh, ¿dónde está? Este juego es el más campero de todos Pero pues, sinceramente está genial Me gusta Aunque, pues sea de campear Cuando te matan Es lo que más me gusta Ir a buscarlos Y, pues, acuchillarlos Matarlos Hacerlos bukake ¡Oh! ¡Qué pedo! Ya tan rápido Bueno, no hay pedo, no hay pedo Vamos allá ¡Muere! A ver, la inserción táctica No debes estar corriendo También lo chido de este es el tomahawk A ver, ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno ¡No! ¿Cómo me vas a matar? Qué ojete Buena, buena, buena No pasa nada Yo sé que todavía está por acá Corre, corre ¡No! Más atrás me va a matar Sí, me va Ah, no, manche Me acuchilló Qué ojete Bueno, no importa No importa Vamos bien Yo creo que ya lo mataron Sí De hecho ¡No! Sí le tiré el tomahawk ¡Muere! ¡Ah! Con un tomahawk de Killcam Bueno, gente Espero que les haya gustado este pequeño video Creo que tardó como 3 minutos Pero pues no importa Quería traerles algo rápido Y pues esta es mi primera partida Con tomahawk ¡Oh! Qué pro, güey Qué pro, qué pro Voy a traer un poquito de dominio Y otras cositas Pero pues quería traer antes esta pequeña Partida Pues donde Más que nada No sé Me quería jugar infectado Me dieron ganas de jugar infectado Y bueno, gente Un saludo a todos Y espero que les haya gustado este video Si fue así Darle like Y pues vamos a empezar a subir Carlos Dutigos Un saludo a todos Y Adiós Adiós Adiós